En esta parte de acá le estás apreciando el palmito de la chota. En esta parte de arriba le sacamos la chota, que le conocemos como el caído blanco de la selva. ¿Y el frutito no se come? Sí, sí, bueno, también le hacemos un gorau o sinamillo, que salen refrescos, lo que sale... Si tú quisieras hacer refrescos de sinamillo o de un gorau, que sacamos también de ese, entonces hará el peruayo.